Acompañado del ya conocido señor Harold, llegamos por la tarde a París en su siempre confiable avioneta solar. Ya cansados e incómodos por el largo viaje, aterrizamos por fin en un aeropuerto pequeño en el norte, a unos 15 kilómetros de distancia de la torre Eiffel. Bajamos nuestras cosas, escondimos la avioneta en un hangar abierto y comenzamos nuestro camino hasta el corazón de París. Es bien sabido que la desgracia me pisa los talones a cada momento, y esta vez no era la excepción. Poco a poco el anochecer caería inevitablemente sobre nosotros, sumiéndonos en una tétrica oscuridad. En situaciones comunes nos hubiéramos quedado a dormir dentro del hangar tratando de protegernos de las bestias del exterior. Sin embargo, siendo que ya estábamos cerca de la capital de Francia, lugar en el que los cazadores se fundaron, teníamos la confianza de estar completamente seguros. ¿Qué criatura en su sano juicio entraría a esta zona protegida por esos mercenarios sin misericordias? Comenzamos a caminar en dirección a la torre Eiffel. Recorrimos un buen tramo del aeropuerto y llegamos a una pequeña localidad contigua. Cuando estuvimos casi por llegar al final de esta, escuchamos un grito no muy lejos de nuestra ubicación. El señor Harold y yo nos miramos por unos segundos y decidimos ir a investigar. Bueno, decidí ir a investigar y el señor Harold solo me siguió. Sé que suena a una tontería ir hacia el problema, pero me carcomía la duda. ¿Qué criatura tan horrible podría entrar a esta zona sin haber sido ya asesinada por la espada de algún cazador? Casi corriendo, fuimos hasta un edificio de departamentos. Le dimos la vuelta y encontramos a la infame monstruosidad capaz de atreverse a entrar aquí. Era un colector de cuerpos. Uno de esos monstruos enormes que vi en Japón y que tenían el único objetivo de arrancarle las extremidades a los seres vivos para implantárselas en su cuerpo, pudiendo incluso moverlas y adquiriendo las habilidades de dichas extremidades. Aplastado por la pata del monstruo, se hallaba un cazador que intentaba quitársela de encima, lo cual era completamente inútil por el peso descomunal del engendro. Delante de ellos estaba otro cazador tratando de hacerle frente con su espada. Parecía ser un novato, pues aunque sabía usarla habilidosamente, aún no tenía esa pericia que tienen muchos de los cazadores que conocí hasta ahora. El colector de cuerpos, con una de sus tantas y variadas manos, le arrancó el brazo al cazador bajo su pata. El pobre hombre dio un grito tan doloroso que aún ahora me perfora el oído. La criatura se colocó torpemente el brazo y su piel y músculo aún sangrante se encarnaron en ella. Después de unos segundos, el dolor hizo que el cazador perdiera la conciencia. Su compañero lleno de rabia trató de asestarle un corte con la espada, pero el monstruo lo golpeó con un brazo enorme y lleno de espinas. ¿Quién sabe a qué bestia le quitó ese peculiar brazo? El hombre salió disparado contra un árbol y se golpeó la cabeza, quedando igualmente inconsciente. El monstruo entonces volteó con sus varias cabezas y fijó su mirada en nosotros, o mejor dicho, en el señor Harold. Caminando toscamente y moviendo todos sus brazos sin dirección alguna, se acercó a mi acompañante que yacía petrificado ante la situación. Lo tomó del cuello, pero no le hizo daño, solo se lo llevó hacia un parque enorme a la lejanía, tan frondoso que parecía bosque. El señor Harold gritaba desesperado, me suplicaba ayuda, pero ¿qué podía hacer yo? Era insignificante al lado de ese monstruo. Mi cerebro pensó en mil y un posibilidades hasta que vi al cazador aún tirado. Mi mente se aclaró. Corrí hasta él y como pude hice que volviera a despertar. Quería pedir su ayuda para encontrar al señor Harold. Cuando el cazador despertó se vio claramente aterrado por lo sucedido, y lo único que pudo pensar fue en ir con sus compatriotas para avisarles de la desgracia acontecida. Me apartó bruscamente de su camino y antes de subir a un auto solar cercano, me ordenó que esperara ahí. Posteriormente aceleró y se perdió entre las calles de la localidad. Estuve ahí parado por varios segundos evaluando la situación, evaluando cada posible resultado de todas las acciones que podía hacer. Pero al final una sola idea me quedó en la mente. Si no iba a ayudar al señor Harold en ese momento, seguramente moriría. Sin pensarlo más, corrí cautelosamente hasta el parque, sorteando los tantos árboles que ahí había. La noche estaba cayendo por completo. Me vi en la necesidad de sacar dos cosas. Primero mi linterna, y después un objeto que no había tocado en muchísimo tiempo. Mi pistola Luger. Dos balas. Era todo lo que quedaba. Durante mi viaje me he dado cuenta de que las armas como esta son completamente inútiles contra casi todos los monstruos. Por eso rara vez la utilicé. Comencé a buscar rastros del monstruo y no fue difícil. Su gran tamaño destrozaba los árboles y dejaba una peste nauseabunda detrás de él por la constante descomposición de las extremidades que se implanta. Recuerdo, además, que hubo un momento en el que pude ver de reojo una figura humanoide delgada y de aspecto tétrico. Sin embargo, al iluminar la zona, no pude ver absolutamente nada. Fue algo desconcertante. En fin, el camino de destrucción me llevó hasta lo más profundo del parque. Una zona donde la vegetación era abundante y los árboles me rodeaban. El hedor se hizo insoportable. Supe entonces que ella estaba muy cerca. Por favor, ayúdame. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar aquella voz tan familiar rogando que la socorriera. Esa voz era de Harold, pero ahora sonaba apagada, casi como si estuviera ahogándose. Giré lentamente hacia atrás, lugar de donde provenía la voz, y encontré al colector de cuerpos a un par de metros de mí, agazapado entre la vegetación. Y en el lugar donde estaban todas sus cabezas, estaba la del señor Harold. Sus ojos sangraban mientras me imploraba ayuda. Una lágrima recorrió mi mejilla. Te lo suplico, ¡mátame! Fue entonces que confirmé la razón por la que había tomado mi pistola al lugar. Sí, quizá no podría matar a un monstruo como el colector de cuerpos, pero sí podría liberar de su sufrimiento al señor Harold. Desde antes yo sabía en lo profundo de mi psique que esto era inevitable. Aunque no lo quería aceptar, yo estaba consciente de que el señor Harold no iba a sobrevivir cuando el monstruo se lo llevó. Nadie sobrevive a eso. Siempre ha sido así. Levanté la pistola, cerré los ojos, y escuché sus últimas palabras. Gracias por todo, amigo. Y jalé el gatillo. El colector de cuerpos no reaccionó, como si no sintiera dolor. Todo quedó en silencio por varios segundos. Entonces se incorporó lentamente en sus tantas patas de diferentes tamaños y formas y comenzó a correr hacia mí. Yo me di media vuelta y comencé a correr también. Sabía que iba a morir. Nada me podría salvar de eso. Tropecé entonces y caí cerca de un árbol. Gatéé hasta él en un intento absurdo de buscar su protección. Terminé sentado frente al monstruo y lo iluminé con mi linterna. Pude ver sus tantas cabezas humanas y monstruosas unidas a su podrido cuerpo, incluida la ya muerta del señor Harold. Sus brazos parecían moverse por sí solos. Su peste casi me hacía vomitar. Aquello solo podía haber salido de la pesadilla de otro monstruo. Sabía que mi viaje había llegado a su fin. Apagué la linterna y me dejé llevar por el momento. Como un capricho irónico antes de morir, concentré mis pensamientos en el miedo que sentí en ese momento. He perdido la cuenta de cuántas veces lo viví. El sudor frío recorriendo mi frente. El vacío en el estómago. El corazón bombeando tantas veces como fuese posible. Un desconcierto en la mente como si no estuviera consciente. El temblor en mis manos y piernas. Y el dolor en los músculos. Pero... No. Había algo extraño en todo esto. Algo que solo había sentido una vez en mi vida. Este miedo era diferente. Quemaba. Me volvía loco. Me estaba haciendo llorar. Era terror puro. Algo que solo el fobófago podía causar.